El candidato a la gubernatura de Puebla, Alberto Jiménez Merino, mencionó que hasta el momento el excandidato por el PRI, Enrique Dojer Guerrero, no se ha acercado para sumarse a su campaña. Manifestó que está abierto al diálogo y extenderá la mano a quienes deseen sumarse a su proyecto, pues refirió que existen 500 mil militantes que apoyan al PRI. Por último, dijo que tiene planeado iniciar su campaña en Asumiatla, una de las juntas auxiliares más pobres del municipio de Puebla. No se ha acercado, pero mi mano está extendida desde el primer momento para él y para todos los militantes.